Continuamos informando, la gobernadora Rosada confirmó su participación en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías para tratar el pacto fiscal. De su lado, el diputado Iber Peña indicó que ve un sesgado interés de opositores en el avance de este tema. El diputado del Mácio Iber Peña responsabiliza a autoridades departamentales por el retraso en la adecuación del estatuto a la constitución política del Estado, tema que debió estar cerrada antes de exigir el debate por el pacto fiscal. Dio, digamos, una dejadera de algunas autoridades y es por eso que esto se ha quedado así, ¿no? Pero ahora, digamos, nuestro hermano presidente quiere avanzar en el tema del estatuto autonómico y eso es lo que nosotros esperamos que vaya avanzando porque eso es lo que queremos. Por otra parte, la gobernadora interina Rutulozada indicó que asistirá a la reunión convocada por el Gobierno Nacional. Hay este encuentro nacional sobre autonomía para ver el tema del pacto fiscal. Todavía no hemos recibido nada oficial, pero igual nos estamos preparando para que cuando llegue, esperemos que no vaya a ser muy encima, nosotros podamos estar allá representando a todo el departamento de Santa Cruz porque ya lo hemos dicho, el pacto fiscal es una necesidad muy sentida para los nueve departamentos de Bolivia.